la cita de youtube aquí su compadre es aquí trayéndole es un gameplay de esto que viene siendo este juego de móvil de lo que viene siendo el survival y bueno les había yo subido dos ejemplos anteriores a este porque precisamente les iba yo a enseñar bueno empezar desde cero porque la situación la mera verdad se se torna medio interesante medio medio cabrona a medida que va avanzando el progreso por ahí liberaron una actualización de unas bestias y bueno prácticamente vamos a iniciar desde cero con con este perfil y es lo que les voy a ir viendo de hecho les voy a ir enseñando algunas cosas como tutoriales tips y cosas por el estilo ahorita por lo pronto igual quiero aprovechar la situación porque quiero llamarlos a que se unan a lo que viene siendo la alianza web de hecho se llama viva méxico le puse a la alianza viva méxico y yo lo que trato de construir o al menos ese es mi concepto principal es que sea una alianza realmente servible web porque es decir que estuve en una alianza hace no mucho tiempo pero literalmente no me gustó no me convenció porque pues nada más era yo el que se conectaba y y no va por ahí la situación porque dije no pues voy o sea de aquí a que a que este prácticamente avancemos va a estar muy cabrón porque por ahí hay estas misiones que me están saliendo ahorita miren esas recompensas hay recompensas diarias de 24 horas en las cuales pues si ocupas a la alianza web o sea hacer contribuciones a la alianza y eso es lo que a mí por ejemplo no me permitió hacer en esa alianza donde estaba él les escribía a los administradores qué onda promuevan me porque precisamente la alianza empiezas a bueno quien te quien te representa como líder de la alianza te promueve a r1 r2 r3 y r4 y lógicamente esto te sirve porque puedes tú posteriormente recibir por ejemplo si eres a mí me pedían ser r4 porque puedes hacer contribuciones ya sea con madera carne hierro carbón o sea los recursos y o someter una actualización para que pues puedas tener ahí la oportunidad de de este de ir mejorando de algunas recompensas que te puedes ganar por ser miembro de una alianza e inclusive hay guerras de alianzas y todo un desmadre la mera verdad este juego está muy completo en esa en esa situación pero me llamó mucho la atención porque les vuelvo a repetir el objetivo de esta alianza de viva méxico es precisamente pues tener gente activa en el juego y no les pido como agua y tienen que estar todos los todos los pinches días vamos a emitir este todos los pinches días conectados no voy con que te conectes una o dos veces por semana e inclusive puedes ahí tener esa este puedes tener esa oportunidad de ir avanzando de hacer las cosas pero vuelvo a repetir si si tú no o sea nada más te unes por compromiso porque pues no te gusta el pinche juego pues yo siempre he dicho si no te gusta pues para que estás adentro mejor ya caminas te vas y sencillo y bueno en esta situación si me si me me interesa porque precisamente la alianza te piden lo que viene siendo 20 miembros como mínimo así así que pues bueno ustedes busquen ahí en el juego a la alianza como viva méxico y pues ese es el que estoy haciendo yo actualmente ahorita o sea en esa alianza estoy prácticamente no necesitas permiso es sencillo es este es estar adentro e ir dando contribuciones por ahí también la ventaja de estar en la alianza es que ustedes se pueden ganar prácticamente como como recompensas cofres y todo ese rollo y les va a servir bastante así que esta mamá que dice una pinche tormenta pero no nos vamos a morir así que vamos avanzando en este miren o sea el avance es prácticamente fácil pero a medida que vamos avanzando si se va a poner un poquito más difícil la situación así que pues bueno este gameplay es rápido simplemente para llamarlos por ahí para que ustedes pues se unan a ver vamos a meter un pinche sobreviviente aquí porque un survival creo que aquí nos hace falta ya tenemos uno ahí adentro y vuelvo a repetirles la situación está en veremos ahorita por ejemplo soy miembro de la alianza y eso me va a ayudar muchísimo para yo mandarles contribuciones actualizaciones e inclusive el mismo mapa en el mismo mapa no nos vamos a a ver ocupamos esta no les puedo mostrar ahorita pero bueno en el mini mapa aparece las alianzas cada alianza tiene un territorio poner ponemos un cuartel general y ahí podemos albergar tropas o sea ustedes pueden meter tropas yo también puedo meter tropas y prácticamente es eso de poder estar en contacto hacer misiones juntos atacar a bestias juntos bestias de nivel 50 40 y las recompensas pues son un chingo desde recursos diamantes cofres y todo ese rollo planeta está chido el juego si le prestas un poquito de tiempo está muy bueno así que bueno los voy a dejar este gameplay citó aquí en youtube para que ustedes se unan a la alianza busquen lo wey se llama viva méxico y no requiero mucho tiempo para que paseamos más más este más camaradas por ese lado y podamos echarle ganas así que no se olviden dejar su like comenten y nos damos en un próximo videito baby y y y y